Felices de acompañarte porque sabes que mamá Lidia se viene el 14 de febrero y yo sé que tu amigo, tu estigo, Arducelia, Rocío, yo todavía no, pero tengo tres hombrecitos en mi casa y estamos buscando el regalo por el Día del Amor, pero también mamá Lidia, estamos celebrando la amistad. Claro que sí, gracias por venir Carla, acá en la Feria de los Deseos tenemos todos los regalos para la amistad, para el amor, pueden encontrar... Para la trampa no, ¿no? Para la trampa no hay. Para la trampa no hay. No, no, para la trampa no hay. Vamos entonces, acá no vamos a dar yapes, no, nada de eso, no se preocupe, acá lo que tenemos son regalos para los enamorados, de repente para tu enamorada, tenemos cartelitas, tenemos muñequitos, tenemos monederitos, ya no pidas yapes, ya no pidas plin. Yo quería yaquear a mi hijo. Acá tienes tu monedero para que te depositen la plata aquí. Mínimo unos tres nos traerán. ¿Qué más tenemos? Mira qué lindo de este hombre. Ay, uy, ahora que el sol está fuerte, mamá Livia, el sol no nos puede dar mucho, hay que cuidarnos, qué lindo, me encanta. Mira, Esteban, esto le puedes regalar a tu novia. Por ejemplo, acá, un regalito, ¿cuánto me cuesta? Las gorritas, ¿cómo está? Buenos días. Las gorritas están a 45 soles, borda ahí. Los monederos ahora que están de moda los depósitos. 7 soles, 7 soles. 7 soles, mira, tienes monedero para 20 soles y monedero para 280 soles. Todo depende de la cantidad que te quieran depositar. Vamos a recorrer entonces esta hermosa feria de mamá Lidia. ¿Y qué tenemos los famosos peluches? Puedes regalar, mira, acá tienes tu cholita, tu cholito, tenemos la alpaca. Mira, yo que no tengo ni perro que me la de mamá Lidia, me llevaré entonces mi llamita para que me acompañe. Ahora, si la quieres. 1% alpaca. Ay, alpaquita, mira qué rito. Ay, ¿dónde está, Carla? O sea, el calor, el calor. Y también para los engreídos, acá tenemos... Para los caballeros, buscamos regalos para... Roby, mira, ¿qué te parece? Ahí está, para las tarjetas, cuando quieras hacerme el yape, la transferencia, acá puedes guardar tu tarjeta, tu DNI, tu brevete. Ahí está, me encanta. Este es para las damas. Ah, podemos hacer match, de repente te llevas billetera para hombre, para mujer. Claro. ¿Cuánto me cuesta, cuánto me vale, casera? 30 soles. 30 soles la billetera de dama y de caballero, 25. Y si vienen, depréndete... Ay, gracias. Tanto que pedías, Tibor. Depréndete, ¿cuánto descuento? Ahí está, 22. Ah, está 22, solcito, yo siempre sacando las promociones. Compañeros, vamos a seguir recorriendo. Con este sombrero pareces una bruja. Y esta parte de aquí también me encantó, porque miren, con mucho amor, regalos tejidos a mano. Miren los girasoles, por ejemplo, los girasoles, a mí me encanta que me regalen mamá Lidia los girasoles, porque traen plata, prosperidad. Sí, son girasoles amarillos para que regalen a la amistad, para el amor, para todo. Ay, qué bonita. Acá tenemos la variedad. Es que yo quiero, yo quiero mi girasol, a ver si aplico al bono. Ah. A unos ochenta o al de cinco mil soles. Para algún bono voy a aplicarme hasta torta, mamá Lidia, miren qué lindo. Para el bono, para el bono. Esa torta es eterna, esa torta es eterna, eso no se desgasta. Escúchame, esto lo voy a regalar a mis hijos, ya, para que no me vuelvan a pedir nunca más. Miren los muñequitos, qué bonitos, para regalarle a la novia, al novio, Spiderman. En realidad, miren esta torta de Barbie, ya con este regalo, ya te saca, no te volverá a pedir nunca más. Hola, Marilla, mira la Marilla. Para los amigos también, mira, por ejemplo, este de acá yo le voy a mandar a mi amigo Cur, un patito, lo voy a mandar, un patito, para que ponga y me recuerde siempre. Vamos a seguir viendo un poquito más de esta feria. Para los enamorados. Para ti con mucho amor, Stewart. Oye, de mí para ti, de mí para ti. El novio, los colores, los arreglitos de acá, ¿cuánto me cuesta? Desde 20 soles, además. Desde 20 soles, mira qué lindo este girasol. Ay, no, espero. Ay, Carla, si es que te salga, ¿qué es lo que dice? Y así le está pidiendo el tuyo. Miren, chachito, ve, miren, chachito acá. Desde 20 soles, aquí en la feria de Mamá Lidia, podemos encontrar regalos para damas, para caballeros. Mira, por acá tenemos los globitos, miren, para decirle, te amo, cuánto te amo, cuánto te quiero. Dice, mira, amor es estar loco el uno por el otro. Debería haber globos que digan, amor es ser fiel. Sería paja, ¿no? Sería muy bonito eso. Pero aquí en la feria de Mamá Lidia vas a poder encontrar una infinidad de regalos para este 14 de febrero, para el Día de la Amistad, por ahí una pulserita para mis amigas. Yo que tengo mis mejores amigas, Mamá Lidia, me encantaría llevarle, por ejemplo, a mi amiga Rocío, a Ducelia, un par de aretitos, ¿cuánto me cuestan? Además tienen diseños especiales. 20. Y tiene GPS. 20 soles, de la selva a su encanto, ñañita. ¿En qué parte de nuestro querido Perú? ¿En qué parte de nuestro querido Perú? De Pucato y Miro que encontramos. Brasaletes, pulseras, tenemos aretes largos, aretes cortos. ¿Desde qué precio? 20 soles de 15 soles. ¡Ah, qué lindo! De 20 soles, de 15 soles, para que puedas regalar en este Día de la Amistad. Ahora, si no quieres regalar pulseritas, si no quieres regalar aretitos, tenemos prendas de vestir. Mira, ahora que el calor está tan sofocante y ahora que ya me hice la lipo, ya entro en este vestido. Mira, para este verano utilizar estos lindos vestidos. Mira por acá, hecho a mano. Este, por ejemplo, le voy a llevar a Rocío y este le voy a llevar a Dusselio. ¡Ay, gracias! Porque más parece que le entra a Claire. Miren qué lindos detalles, bordados a mano, ¿verdad? Bordado a mano, todo a mano. ¿Cuánto me cuestan las prendas? Por ejemplo, este pantaloncito. Me encanta. Por mayor pregunta. 100 soles. ¿Y el vestidito? Están 200. ¿Y el vestidito más corto? Por cuarto. 180. Para toda la gente que nos está viendo. ¿Dónde tenemos que venir, mamá Lidia, si queremos venir a hacer nuestras compras para este 14 de febrero por el Día de la Amistad? Estamos ubicados en Campo de Marte con la Feria de los Deseos. Vamos a estar hasta mañana 15 de febrero. Claro, los invitamos a toda la población limeña que vengan, que regalen nuestra artesanía peruana. Así es, que vos no pienses en cosas grandes, señora. No vayan para allá, vengan para acá, para el Campo de Marte, porque miren la gran variedad que va a poder encontrar. Para regalar este 14 de febrero, para regalarle la Amistad. Este de acá yo me voy a llevar porque le voy a regalar este igual. Mira, te amo tanto que te voy a llevar, compañerito, estos globitos para que los compartan con tu chocas también. Así que chicos, ya lo saben, vengan al Campo de Marte. Y nosotros nos vamos a quedar aquí recorriendo nuestra feria, la Feria de Mamá Lidia Cortés, aquí en el Campo de Marte. Así que volvemos con más al set. Ahí está.